¡Hey mi chucas! Aquí es Steven Play, un nuevo video para el canal En el video de hoy les traigo un Versus de alguna animación, Versus de la escena original Sobre Mike se gasta todo el diamantito de Raptor Recuerda que que más te guste, sea la animación o la original Deja tu comentario y tu elección en los comentarios Y si te gustan estos tipos de videos, te invito a dejar tu like Y si no estás suscrito, suscríbete Y activa la campanita Y ahora sí, ¡vamos con el Versus! Salmonete, yo quiero ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo pescar en la lava? Salmon asado ¿Cómo que salmó gasado? Eso es un calpo de lao imbécil Claro, por eso Si no, no saldría asado, saldría crudo, idiota ¡Que dejes de conseguir comida! ¡Que me espantas a los peces! Que han dejado la puerta abierta a partir de todo eso Pues precisamente por eso Si soy millonario, podré pasar el rato Como quiera, ¿no? Y si quiero pescar salmones Pesco salmones Ya, pero aquí tenemos comida para todo ¡Está genial! ¡Son todo vegetales! A ver ¿Me has visto cara de invicto o qué? No, no, no Es que los millonarios comen de forma sana No seas imbécil Los misterios tienen que comer de forma sana No, no, no Cómelo de quien Lo único que hay aquí que no es vegetal son las tartas Y me obligas a hacer cosas turbias Si me las como Pues no No Entonces mira No me voy a forzar Mira, lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es Comprar con los diamantes Todo lo que se necesite O sea, podemos comprar todas las tartas que quieras Sin ningún problema Claro Porque sos millonario y puedes tener lo que queramos Obvio Mira, aquí tenemos por ejemplo Todo lo que conseguimos de Aeron Y es rojo Todo lo que conseguimos con el oro 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 ¿Qué pasa con los diamantes? ¿Qué hicisteis con los diamantes? A ver Como yo era millonario y me dijiste que podía hacer lo que quisiera Me compré esta faldita Pero luego vi que no era en mi talla Entonces intenté devolverla Y me dijo No aceptamos devoluciones Y les dije Bueno, la revendo en Wallapop Y la fui a revender Pero solo me van un diamante No entiendo por qué Así como esta vale Todo ¿Cuánto era? Un millón de diamantes Ah, un millón Pues como valía un millón de diamantes Me la he quedado Aunque me queda grande O sea, aparte de que has comprado Una tontería Tan estafado Con esa tontería Puedo 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 ser tu mate Oni-chan Salmonete Yo quiero pescar salmones ¿Qué estás haciendo con una caña de pescar en la lava? Un asado ¿Cómo que salvo gasado? Eso es un calpo de lavo imbécil Claro, por eso Si no, no saldría saldo Saldría crudo, idiota Que dejes de conseguir comida Que ya tenemos suficiente comida En la casa Que has dejado la puerta abierta Para hacer todo eso Pues precisamente por eso Si soy millonario Podré pasar el rato como quiera No, y si quiero pescar salmones Pesco salmones Ya, pero aquí tenemos comida para todo Está genial Son todo vegetales A ver ¿Me has visto cara del Víctor o qué? No, no, no Es que los millonarios comen de forma sana No seas imbécil Los misterios tienen que comer de forma sana No, no, no Comelo de quien Lo único que hay aquí que no es vegetal son las tartas Y me obligas a hacer cosas turbias Si me las como Pues no 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 Vale, vale Entonces mira No me voy a forzar Mira, lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es comprar con los diamantes Todo lo que se necesite Podemos comprar todas las tartas Que quieras Sin ningún problema Porque son millonarios Y puedes tener Lo que queramos Obvio Mira, aquí tenemos por ejemplo Todo lo que conseguimos De Iron Man Hierro Todo lo que conseguimos Con el oro Nuestros diamantes ¿Qué tal has Hijo de ¿Qué? ¿Qué pasó con los diamantes, Michael? ¿Qué hiciste con los diamantes? A ver Como yo era mi unario Y me dijiste Que podía tener lo que quisiera Me compré esta faldita Pero luego vi Que no era en mi talla Entonces intenté devolverla Y me dijeron No aceptamos devoluciones Y yo les dije Bueno, la revendo en Wallapop Y la fui a revender Pero solo me daban un diamante No entiendo por qué Así que como esta vale Todo ¿Cuánto era? Un millón de diamantes Ah, un millón Pues como valía Un millón de diamantes Me la he quedado Aunque me queda grande O sea Aparte de que has comprado Una tontería Tan estafado Con esa tontería Puedo 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 ser tu main Oni-chan Y te dicen Y te dicen